Hace tiempo que no salgo y escucho una voz Pidiéndome angreo, sexo, alcohol, fumeteo Quedarme a la casa de alguien que no sepa ni mi nombre Nací y caldo, estoy pa' irme, ¿dónde? Le indique en dónde Hoy mato las ganas que tenía De fumar marihuana, de darme una cuanta fría Veré toda la noche hasta que se haga de día Acabar con una gata, ¿qué me dices? Hoy mato las ganas que tenía De fumar marihuana, de darme una cuanta fría Veré toda la noche hasta que se haga de día Acabar con una gata, ¿qué me dices? Estoy puesto pa' beber hasta el otro día Va a fumar, hace que quería Flocus Light, el cuerpo me lo pedía Voy pa' tabajo porque estoy en la mía El guayeteo empieza, la justa en la mesa Si eres cristiana reza y si no, pues me besa Vamos pa' casa, tío, florete, pues te confiesa Dime si capé a esa Estoy muy sobriosa que aprende y sorprende La yelpinola del camello del rey Machino's everyday Hoy mato las ganas que tenía De fumar marihuana, de darme una cuanta fría Veré toda la noche hasta que se haga de día Acabar con una gata, ¿qué me dices? Hoy mato las ganas que tenía De fumar marihuana, de darme una cuanta fría Veré toda la noche hasta que se haga de día Acabar con una gata, ¿qué me dices? Que me diga, papi, aunque de ella no quede nada Se porta mal, pues tiene que ser castigada Le quito el celular, en el cuarto estará encerrada Gritando que le dé duro por hacer cosas mal La disco prendía fogata, jeba a rebata Guayando en la lata, perro de la mata Por la agua azafata, buscando una gata Que me diga La disco prendía fogata, jeba a rebata Guayando en la lata, perro de la mata Por la agua azafata, buscando una gata Que me diga Hoy mato las ganas que tenía De fumar marihuana, de darme una cuanta fría Veré toda la noche hasta que se haga de día Acabar con una gata, ¿qué me dices? Hoy mato las ganas que tenía De fumar marihuana En la noche, noche, día Acabar con una gata, ¿qué me dices? House, S, under, lo, ah Nosotros estamos hackeados, papi, tú no entiendes Vamos a meter el pueblo Ey E E A Y O O O O Gracias por ver el video.